La magia de lo desconocido, la dicha de no saber qué pasará, la emoción de no saber a dónde llegarás, la incertidumbre que la adrenalina convierte en felicidad, la dicha de saber que un segundo después no serás la misma o el mismo, el evento que cambiará tu vida para mal o para bien. Bienvenida a tu bendita primera vez. Muy buenas noches a todos. Hola bonita, hoy quiero hacerte compañía, darte canciones y sonrisas y enamorarte conmigo. Hola bonita, eres tan bella que me inspiras a enamorarte día a día y a dedicarte a esta canción. Tú eres muy bella, te veo en Instagram con tu boquita azul que me pone a soñar, con un día ser tu amor. Ser quien te da calor, aunque yo entiendo que quizás hoy no sea el momento de confesarte lo que siento. Quiero decirte que me gustas tú, me gustas. Y aunque yo entiendo que quizás hoy no sea el momento de confesarte lo que siento. Quiero decirte que me gustas tú, me gustas. Hola bonita, hoy quiero hacerte compañía, darte canciones y sonrisas y enamorarte conmigo. Hola bonita, eres tan bella que me inspiras a enamorarte día a día y a dedicarte a esta canción. Siento que a los dos nos va a ir muy bien. Hola bonita, hoy quiero hacerte compañía, darte canciones y sonrisas y enamorarte conmigo. Hola bonita, hoy quiero hacerte compañía. Hola bonita, hoy quiero hacerte compañía, darte canciones y sonrisas y enamorarte conmigo. Hola bonita, hoy quiero hacerte compañía, darte canciones y sonrisas y enamorarte conmigo. Hola bonita, eres tan bella que me inspiras a enamorarte día a día y a dedicarte a esta canción. Hola bonita, hoy quiero Local feedback. Hola bonita, es tan bella que me inspiras a enamorarte conmigo. Hola bonita, eres tan bella que me inspiras a enamorarte conmigo. Hola bonita, eres tan bella que me activa�적girte una canción muy personal, muy, muy, muy personal. Es una canción que nació en un momento muy complicado de mi vida y es una canción perfecta para despedir a una persona. Entonces esta canción se titula Canción de Adiós. Hoy recuerdo las viejas caricias, hoy recuerdo aquella sonrisa y cuando tú me diste un beso por primera vez y yo, sin pretenderlo poco a poco, me quedé en tu voz y en tu amor. Hoy recuerdo aquellas caricias y la noche cuando fuiste mía y fuimos dos, dos pequeños en un mundo efímero, entregando cuerpo a cuerpo el corazón y fingiendo que no había preocupación, tan solo amor. Un amor fuera del planeta, un amor sin tener fronteras, un amor que todo perdona a nuestro amor. Un amor que llenó mi vida, un amor que nunca se olvida, un amor que con su partida se llevó mi corazón. Mi corazón. Aún te siento en mil noches de invierno y te veo viviendo en mis sueños, oigo tu voz cantando alegre como siempre. Cantando alegre como siempre, así a su. Mi gran amiga, mi soporte, mi gran amor, yeah. Mi amor, un amor fuera del planeta, un amor sin tener fronteras, un amor que todo perdona a nuestro amor. Oye, un amor que llenó mi vida, un amor que nunca se olvida, un amor que con su partida se llevó. Un amor que se fue muriendo, un amor que se fue muriendo, un amor que me duele dentro, ese amor que en su despedida digo adiós. Por mi canción. Por mi canción. Por mi canción. La siguiente canción es una canción muy chévere Porque quiero invitar a la escena a una chica muy talentosa de la ciudad de Neiva Con ustedes Nani Campos Nani Campos Te conocí, una belleza sin igual Nunca creí que yo me iba a enamorar de ti Y la vida me premió a mí con tu voz Te conocí, la fantasía de mi amor Me laqué fuerte el corazón Tu voz me enamoró Quiero decirte que eres tú la luz de mis días La dueña de todo mi amor y mis alegrías Tú llenas mi corazón Quiero decirte que tu amor le da vida a mi vida Y que sueño con amarte hasta el final de mis días Tú llenas mi corazón Desde que te vi De ti me enamoré Tus ojos, tu boca y tu forma de ser Conocí el amor a primera vista Tú, mi luna de amor, mi estrella y mi sol El regalo más preciado de Dios Te prometo, te prometo Te prometo, te prometo Entregarte todo mi corazón Tu corazón, mi corazón La té más fuerte con esta canción Tu corazón, mi corazón La té más fuerte porque somos dos Tu corazón, mi corazón La té más fuerte con esta canción Tu corazón, mi corazón La té más fuerte porque somos dos Te conocí, una belleza sin igual, nunca creí que yo me iba a enamorar de ti Y la vida me premió a mí con tu voz Te conocí, la fantasía de mi amor, me late fuerte el corazón, tu voz me enamoró Quiero decirte que eres la luz de mis días, la dueña de todo mi amor y mis alegrías Tú llenas mi corazón, quiero decirte que tu amor le da vida a mi vida Y que sueño con amarte hasta el final de mis días Tú llenas mi corazón, quiero decirte que eres tú la luz de mis días La dueña de todo mi amor y mis alegrías Tú llenas mi corazón, quiero decirte que tu amor le da vida a mi vida Y que sueño con amarte hasta el final de mis días Tú llenas mi corazón Oh 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 Tu boquita bella a mí me cura Tu sensualidad es mi locura Tu amor La dueña de mi corazón La más tierna luz Mi media mitad eres tú Tu boquita bella a mí me cura Tu sensualidad es mi locura Tu amor La dueña de mi corazón La más tierna luz Mi media mitad eres tú Muchas gracias Bueno, cuando uno dice que ya está cansado y toda la cosa Uno le dice a la chica, ya cuando ya todo ya está súper, súper, súper saturado Uno dice, ¿sabes qué? Que te vaya muy bien, mejor Quiero que me acompañen con las palmitas en esta canción Ya, ya, ya Cuando yo te vi, tu voz me hipnotizó Ella me enamoraba de ti Y de tu falso amor Cuando yo te vi, tu aroma me engañó Sentí que el tiempo perdí Y perdí hasta mi voz Y ahora Ya no me importa tu boca Por fin te llegó la hora Ya solo queda decirte que Que te vaya muy bien Ojalá no te enteres De lo que yo hice también Para que tú nunca sufras Pero Que te vaya muy bien Y que encuentres tu amor Y él nunca te sepa quién es Pero que te vaya bien Pero bien, bien mal Pero bien, bien mal Tú eres la mujer que no soñé La que juraba nunca ser mi fiel La del te quiero, te amo y te adoro mi vida Pero contigo todo fue una mentira Y ya se acabó Ya el tiempo terminó Ahora soy yo Quien te dice que no Porque contigo todo fue un error Y ahora Ya no me importa tu boca Por fin te llegó la hora Ya solo queda decirte que Que te vaya muy bien Ojalá no te enteres De lo que yo hice también Para que tú nunca sufras Para que tú nunca sufras Y él nunca te sepa quién es Pero que te vaya bien Pero bien, bien mal Pero bien, bien mal Oye Pero bien, bien mal Pero bien, bien mal Que te vaya muy bien Pero bien, bien mal Para ti, bien mal Para ti, por allá Ya se acabó Ya se acabó Nos dijimos todo lo que nos faltó Que por qué quiero alargar la discusión Si el tiempo de arreglar Antes de irte Y de olvidarme Y de olvidarme Sé que yo jamás voy a dejarte amarte Antes de irte Para otros brazos Y dejes mi corazón Y dejes mi corazón En mil pedazos Quiero decirte Amor Que puedes arrepentirte Oh, no Ya se acabó Tú te vas y yo me quedo sin tu amor Solo espero que te acuerdes Solo espero que te acuerdes De mi voz Y que sepas que me duele el corazón Porque sé que ya te espera Otro amor Pero yo Antes de irte Quiero decirte Que tienes mi corazón Al despedirte Antes de irte Y de olvidarme Sé que yo jamás voy a dejar de amarte Antes de irte Para otros brazos Y dejes mi corazón Y dejes mi corazón Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte En mil pedazos En mil pedazos Quiero decirte Quiero decirte Amor Que puedes arrepentirte Que puedes arrepentirte Que puedes arrepentirte Y dejes mi corazón Que puedes arrepentirte Que estás muy bonita y no puedo aguantar Como será la primera vez que ella sienta en mi cuerpo tu olor de piel Ay mami no te niegues te quiero ver Ve que yo quiero amarla y te quiero tener Como será la primera vez que ella sienta en mi cuerpo tu olor de piel Ay mami no te niegues te quiero ver Ve que yo quiero amarla y te quiero tener Let's go Let's go Bien loquito, a mi me tienes muy loquito Yo quiero tenerlas para mi solito Experimentar tu cuerpo y descubrir todo tu talento Mami mueve ese cuerpo Ven solo para mi que solo para mi mami desnúdate Ven que te quiero ver muestra todo bebé porque Ay vamos a hacerlo Ay mami vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Ay mami vamos a hacerlo Y es hora que le des un sí a todo lo que digo Ven mi señora que estás muy bonita y no puedo aguantar Como será la primera vez que ella sienta en mi cuerpo tu olor de piel Ay mami no te niegues te quiero ver Ve que yo quiero amarla y te quiero tener Como será la primera vez que ella sienta en mi cuerpo tu olor de piel Ay mami no te niegues te quiero ver Ve que yo quiero amarla y te quiero tener Let's go Let's go Let's go The end Yeah Ya tu sabes quien es Yogi Sail Y diez Y diez Ja 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 No Danny Oh Christmas Music Oh Hey Ote quería un barrio en Montevuelo Aquí tienen el barrio Palito de palo Palito de palo Palito de huevo Y eso está el Danny man Ja 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 Oh 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 Yeah Oh 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 Bella De nuevo estás aquí Jugando con mi vida Y buscando una salida Hermosa Perfume me vuelve loco, mi envidia me encanta Pero no quiero que te vayas Quédate aquí Que la noche se hace eterna cuando estás junto a mí Quiero desnudarte el alma y quédate aquí Que aunque tú te das mis besos quedan todos en ti No quiero que te vayas, no quiero que te vayas Tu y yo cuando estábamos chiquitos jugando pico botella nos robábamos los picos Tú una loca y yo un loquito queriendo llegar hasta viejitos Y acuérdate ese día en el patio de tu casa cuando casi nos pilla mi profesor de guitarra Tu muerta de risa y a la vez asustada mientras yo te decía negrita no pasa nada Y pasó el tiempo y aunque yo te dejé de ver Nunca olvidé que yo fui tu primera vez Y hoy tienes que saber que soy el dueño de tu piel Y aunque mañana tú vuelvas con él Hoy no quiero que te vayas Quédate aquí Que la noche se hace eterna cuando estás junto a mí Quiero desnudarte el alma y quédate aquí Que aunque tú te das mis besos quedan tatuados en ti Tú eres dulce tormento, mi amarga fantasía y aunque yo no te tengo tú sabes que eres mía Tú llegas en mis noches llenas de agonía, princesa de mis sueños, mi amarga pesadilla Nunca olvidé que yo fui tu primera vez Y aunque mañana tú vuelvas con él Hoy no quiero que te vayas Quédate aquí Que la noche se hace eterna cuando estás junto a mí Quiero desnudarte el alma y quédate aquí Que aunque tú te das mis besos quedan tatuados en ti No quiero que te vayas No quiero que quédate aquí Que la noche se hace eterna cuando estás junto a mí Quiero desnudarte el alma y quédate aquí Que aunque tú te das mis besos quedan tatuados en ti No quiero que te vayas No quiero que te vayas Sí, sí, sí Yo quiero De la risa al primero Oh, yeah Prince Magnus Cochínima, gracias, un aplauso para ti, por favor Hoy tengo que decirte Lo mucho que me gustas Hoy tengo que decirte Que te pienso con locura Y aunque seas la novia De quien yo llamo a mí Mientras él no te llama Yo quiero estar contigo Quisiera ser tu vida Quisiera ser tu sueño Quisiera enamorarte Quisiera enamorarte Y ser el dueño De tus besos Quisiera ser tu vida Y estar en tu recuerdo Quisiera darte todo Aquello que por ti él no ha hecho Quisiera ser tu amor Quiero que todo el mundo me acompañe con las palmas Ya, 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 ya Hoy tengo que decirte Lo mucho que me gustas Hoy tengo que decirte Que te pienso con locura Y aunque sea la novia Y aunque sea la novia De quien yo llamo a mí Mientras él no te llama Yo quiero estar contigo Quisiera ser tu vida Quisiera ser tu sueño Quisiera enamorarte Quisiera enamorarte Y ser el dueño De tus besos Quisiera ser tu vida Y estar en tu recuerdo Quisiera darte todo Aquello que por ti él no ha hecho Quisiera ser tu amor Aún siento una sensación hermosa Cuando tu voz me enamora Y en mis sueños de un beso te llevo a la luna Y es que como tú ninguna Y por eso hoy quiero cantar Y decirte en mi canción que Tú eres muy bella y eres mi doncella Y eres el motivo para seguir las estrellas Dame tu corazón por favor Hoy tengo que decirte lo mucho que me usas Hoy tengo que decirte que te pienso con locura Y aunque sea la novia de quien yo llamo amigo Mientras él no te llama Yo quiero estar contigo Quisiera ser tu vida Quisiera ser tu sueño Quisiera enamorarte y ser el dueño de tus besos Quisiera ser tu vida Y estar en tu recuerdo Quisiera darte todo aquello que por ti él no ha hecho Quisiera ser tu sueño Quisiera ser tu sueño Quisiera ser tu sueño Quisiera enamorarte y ser el dueño de tus besos Quisiera ser tu vida Y estar en tu recuerdo Quisiera darte todo aquello que por ti él no ha hecho Quisiera ser tu sueño Quisiera ser tu sueño Que te sonríe al amanecer Día Quisiera ser tu vida Quisiera ser tu sueño Tu latino Se puso caliente esto Bueno, Daniela o Johanna Bueno, una chica mala entonces Esto es chica mala Quisiera ser tu sueño Y a vos sabes lo que pasa Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Oye que te quedes atropellando al quebrero Presumes pero eres poca cosa Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Oye que te quedes atropellando al quebrero Presumes pero eres poca cosa Ella me enloqueció Ella me utilizó Es posesiva, engreída Su labio, veneno en mi boca Es tan loca Me utilizó Se ve simpática Todo es maniática Cuando se pone hispérica Se vuelve una lunática Pero nunca pude comprender Que es perversa y entender Que en su lado solo iba a perder Creí en su fábula Y en su película Bebí su fórmula Y enloqueció mi brújula Pero fue mi culpa por creer En hechizos de mujer Caí en su piel araña De placer Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Oye que te quedes atropellando al quebrero Presumes pero eres poca cosa Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Oye que te quedes atropellando al quebrero Presumes pero eres poca cosa Mientes siempre Robert Taylor Juega con la vida pisoteando a la gente Más tratando crazy locas demente Antes se atraviese Pero llevas de frente Me tienes en divita Varela para que te hablas Me pongas de ver Me tienes para irme Y para abajo como un buen acoso Saltando tu piel Mañana se muestra en afuera Bonita pero otra rodera Hierba mala Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Oye que te quedes atropellando al quebrero Presumes pero eres poca cosa Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Oye que te quedes atropellando al quebrero Presumes pero eres poca cosa Ella me cegueció Ella me esclavizó Es atrevida, malosa, mañosa, engañosa, envidiosa Que cosa Que cosa Me utilizó Y se ve simpática Diga que no es baña Diga cuando se pone cérdica Se vuelve malumática Pero nunca pude comprender Que es perversa y entender Que su lado solo iba a perder Creí en su fábula y en su película Bebí su fórmula y enloqueció mi brújula Pero fue mi culpa por creer En hechizos de mujer Caí en su tela araña de placer Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Oye que te quedes atropellando al quebrero Presumes pero eres poca cosa Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Oye que te quedes atropellando al quebrero Presumes pero eres poca cosa Y a la guitarra de Leonardo Quintero Por favor un aplauso para él Eres una chica mala Eres una mala peligrosa Oye que te quedes atropellando al quebrero Presumes pero eres poca cosa D.F. Muchísimas gracias Amigos muchísimas gracias Esto fue un abrebocas de lo que empieza de aquí en adelante Vienen muchas sorpresas Quiero agradecer esta noche que me acompañen El próximo año viene una sorpresa muy grande Con la película Casa por Cárcel Para que lo hayan estando pendientes por ahí De las publicidades De la publicidad y las promociones Muchas gracias yo soy Denis Fernando Espero que les haya gustado Y esto fue mi primera vez Gracias 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 con tu música Y vas a marcar la historia Es tu deber Es tu deber Gracias Te deseo toda la buena energía La buena suerte Para que eso sea un éxito Y sabes que lo que necesitas de mi parte Cuenta conmigo Gracias 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 Gracias